¡Suscríbete al canal! ¿Entonces este 2013 es un año que ha sido fértil en apariciones de ovni? Absolutamente, marcado por las apariciones de ovni, superando los récords de años anteriores. Hoy día lo que vamos a hacer es ver aquellos más emblemáticos que surcaron los cielos durante el presente año. Algunos los vamos a cuestionar, otros vamos a tratar de entender que son. Por supuesto también hay casos chilenos como el último más impactante que ocurrió el pasado, recientemente, 18 de diciembre. Pero vamos a partir, obviamente, cómo es en términos estadísticos que ha ido en aumento las apariciones de objetos voladores no identificados en el cielo de todo el mundo. ¡Atención! La grafica explica que en el año 2010, estamos hablando a un nivel global, mundial prácticamente, lograron clasificarse 4.534 casos. En el 2011 se pegó una subida a 5.137 avistamientos. En el año 2012 se pegó un salto ya cuántico de 7.272 y superando todas las marcas nunca antes registradas, probablemente porque estamos en una época más tecnologizada, donde cada individuo es un teléfono con cámara para poder registrarlo. La marca mayor de 8.324 casos a la fecha. O sea, no es que aparezcan más ovnis, sino que la gente capta más. Claro, porque en realidad hay más estudio a partir de los videos que las personas hacen llegar. Entonces entendemos que mientras hay más tecnologías repartidas, obviamente, más preguntas a las entidades que hacen investigación de estos fenómenos anómalos en el cielo. Vamos a partir inmediatamente con este caso que causó revuelo. Algunos se preocuparon, otros se sintieron definitivamente fascinados por este tremendo show que hubo, obviamente, en Santiago de Chile. Por favor, ¿qué es lo que pasa? La gráfica dice así. Avistamiento ovni lugar, Santiago, ¿cierto? La capital, 17 de diciembre del año 2013. Hace unos pocos días, muchos teléfonos celulares, muchos videos que constataron el hecho, mostraban absolutamente lo siguiente. Ya vamos a ver por qué esto está cargado de polémica. ¿Son las luces que están como en los cerros? Exactamente, las luces que están en los cerros, que todavía se puede ver parte de la luz. ¡Ay, aparecieron más! Comienzan a aparecer más. Algunos parecen que afloran espontáneamente. ¿Te das cuenta? Este es el Cerro San Cristóbal. Hay algo volando por ahí. No, es como la cordillera. Es como la cordillera del sur, así como mirando a Cerdán Cabo. Ay, pero qué heavy que se movió eso y después se iluminó. Exacto. Entonces, a ver, ¿cuáles son las cosas características que lo muestran como un video raro de objetos extraños en el cielo? Que comienzan a aparecer algunos de la nada. O sea, entendemos que un avión conocido, digamos, construido por el hombre, no decide encender de repente las luces. O sea, parte, digamos, con todo funcionando. De repente comienzan a aparecer algunas y parece que estuvieran en estático. Lo único que podemos entender como una aeronave fabricada en la Tierra es un Harrier o un helicóptero. Sin embargo, no parecen y de repente algunas comienzan a deslizarse hacia el lado derecho de la pantalla a altas velocidades. Algunos lo siguen, otras comienzan a apagar sus luces. Es un espectáculo maravilloso. ¿Qué hora fue esto? Parto no lo relató. Fue en la tarde, fíjate. Poco antes que oscurezca, estamos hablando de poquito antes de las nueve de la noche, en realidad. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué va a haber sentado eso? En la parte sur de la cama. Es ya saliendo, digamos, ya de la parte más urbanizada de la capital. Entonces, este es uno de los tantos videos que hay al respecto. Pero atención. Pero está buenísimo. Cabe mencionar, y no podemos hacernos locos con esto, que en la misma fecha, ¿cierto?, del año pasado, se vio un espectáculo similar. Finalmente, se dijo que lo que estaba sucediendo ahí en la cordillera era una especie de rito de graduación de los pilotos de la FACH. Y que, por supuesto, lo que estaban convocando ahí en ese momento, estoy hablando del año pasado, eran helicópteros, aviones pillanes, que hacían todo tipo de pilotos. En esta misma fecha, que se realiza. ¡Ah, la titulación! Exactamente. Nosotros en la mañana tratamos de contactarnos con la gente de la FACH, pero no entregaron más informes respecto a esto. O sea, esconde en esto. No sabemos si lo esconde, no entendemos. A ver, si fuéramos, obviamente, yendo a la fuente, digamos, de aquellos que dicen entender qué es esto, tendríamos que decir que son helicópteros y aviones de la FACH. Pero claramente, quizás, la perspectiva nos jugó una mala pasada en esta ocasión, y claramente cuando se habían detenido, es porque quizás se estaban acercando a la cámara, y cuando algunas luces aparecían de pronto, es porque quizás parte de la nubosidad podría ser que, obviamente, tapaba la luz y de repente aparece. Hasta ahora, digamos, un misterio. ¿Por qué digo un misterio? Porque hasta lo que tengo entendido, la FACH no se ha cuadrado ni ha confirmado que sean aeronaves chilenas. Pero ahora, esto sí que es raro. Esto sucedió en Arica. La ficha dice así. Avistamiento ovni, lugar, Arica, o por supuesto Chile, fecha 16 de noviembre del año 2013. Bueno, muy cerca del Colegio Saucha, eso de, no quiero equivocarme, la una de la mañana, este hombre registra el siguiente objeto luminoso que está surcando el aire. Es el puntito blanco que se ve arriba, que en algún momento anda más veloz, después se detiene un poco, y aquí viene lo extraño, que mira, eso no es que brilló más, y luego se devuelve. Mira, ¿qué es lo que llama la atención acá? De partida que es un objeto que parece estar siendo controlado por sí mismo, y de hecho no es el único, porque aparece otra luz por ahí muy cerca. Lo raro es la forma en que miran, dónde, cómo regresa sobre su misma dirección. ¿Qué es lo que pasa acá? Si fuera un helicóptero, por ejemplo, necesita hacer un viraje, al igual que un auto, digamos, con una curva pronunciada. Si fuera un avión, con mayor razón, o sea, no es, un avión no puede detenerse y después poner en marcha atrás, cosa que no tiene. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención de este Omni captado en Arica? Es que, derechamente, el hombre vio al principio que estaba muy rápido y de repente como que bajó la velocidad. Los aviones funcionan con una especie de inercia. O sea, hay que entender, un avión que parte acá y frena en la serena, tres horas antes tiene que apagar todos los motores porque sigue con el vuelo. Un avión no tiene un freno, un avión no puede frenar en el aire. Pero, sin embargo, lo que hizo aparecer este aparato fue que, al ir muy rápido, disminuye de golpe su velocidad y no conforme con eso, retrocede en la misma línea por la que ha avanzado. Y eso como que se agranda, es un efecto visual. Claro, es porque perdió el foco. Solo por eso. Entonces, creo que es como cuando uno le pone, digamos, atención a un foco de luz o un poste, en fin. Este es más fidedigno porque ese movimiento no es de la misma. El otro todavía, claro, tendría una explicación mucho más racional. Pero esto, cabe preguntar qué cosa podría contener ese grado de luminosidad. Lo único que se me podría ocurrir, pero sería, digamos, hilar demasiado fino, es un globo aerostático que iba rápido y de repente cambió el viento y lo devolvió. Pero, obviamente, no tengo cómo comprobar eso y el hombre le llamó la atención porque, de todas maneras, iba muy rápido en un comienzo. Atención, comenzamos a ir a otras partes del mundo y después vamos a volver a Chile. Esto es en California, amigos míos. Por favor, la ficha dice así. Estamos revisando los videos más impactantes de hoy durante el 2013. Costa Mesa, en California, Estados Unidos. Esto fue captado hace muy poco, también el 10 de noviembre del año 2013. Atención con este video porque la verdad es que su fantasía, digamos, su presentación de colores, lo hacen aún más llamativo y genera una cantidad de dudas respecto a si esto no será otra cosa. Ponga de play, por favor. Bueno, se ve esto, ¿cierto? El puntito lo muestra como... Exacto, como un puntito lo grabó. Dice que hay una esfera metálica, que se ve ahí. ¿Te das cuenta? Tiene una forma... Está, es el puntito casi... Ya, perfecto. Pero eso no es todo. Se dan cuenta eso que comienza a aparecer en el medio. Dice él, que después de revisar el video, él que lo veía de forma directa y más clara y es un acercamiento al objeto que surca de arriba abajo por la pantalla a metros, ¿cierto? Si no, quizás kilómetros, según la distancia. A ver, él comienza a grabar que viéndolo directamente con su bajo dice que era una perfecta esfera metálica que de alguna manera reflectaba la luz del resto y que tenía algunos colores, luces propias, perdón. Ahí en un acercamiento se puede ver. Pero lo que más le llama la atención es que posteriormente, cuando revisa el video, es que cae desciendo otro objeto. El hombre, obviamente, se fue al chancho de su interpretación y decía que podía ser un ovni que se iba, perdón, un extraterrestre que iba de alguna manera, como en el caso de los paracaidistas de Maipú, que se conoció acá en Chile. Pero fíjate que yo mirándolo bien, tengo la siguiente duda. ¿Sabes qué me parece a mí? Porque hay un problema en cómo se ve en la imagen, en la falta de foco y en la proporción, podría ser, esto no lo puedo confirmar, esto hay que ser un estudio mucho más acabado, que a mí pareciera que fuera una gota de agua que va cayendo por el lente. Eso es lo que a mí me parece. Lo que ahora yo no puedo explicar... ¿O el platillo estaba goteando? No, pero es que falta el platillo, lo que pasa es que la gota está muy separada del otro objeto, que es una esfera metálica. La esfera metálica, no tengo explicación para ella, pero finalmente lo que a todos les llamó más la atención es ese otro que va descendiendo a mitad de la pantalla. Y eso yo podría pensar, por la forma que tiene, por la falta, obviamente, de nitidez, que podría ser una gota escurriendo, obviamente, por el lente. Pero eso no lo podemos confirmar. Tenemos otro, amigos míos, esto sucedió. Todos registros de este año 2013, que tiene un récord en comparación a años anteriores. Esto fue en Islandia. La ficha, obviamente, en esa ciudad, a Kireiri, en Islandia, 29 de septiembre del año 2013. Por favor, póngale play al video. Ya, atención, comienza a descender, digamos, cuando está atardeciendo, o supongo, quizá amaneciendo, esta luz que es bastante grande y que termina no solo bajando por el nivel de esos pocos cerros que se ven ahí, sino que llega incluso a meterse por entremedio a la altura de los techos en la ciudad. Ah, va por adelante, porque da la impresión que iba por detrás de la montaña. Exacto, claro, porque uno dice, chuta, bueno, puede ser cualquier cosa. Al principio es un meteorito, pero era muy lento, y luego ya cuando se mete en la ciudad, y frena un poco la velocidad, y comienza a meterse y se pierde entremedio, claro. Oye, pero y después, ¿eso se metió en la ciudad? Sí, se perdió. Hay registros de gente, pero es más raro. Este es súper raro. Pero mira, no hay registro de esto, digamos, de personas que a esa hora de la tarde o de la madrugada, no lo sé, hayan grabado esto desde alguna ventana o una casa. Claro, por ahí por donde cayó, ¿no? Exactamente, pero sin embargo, ojo, hay algunos que explican que eso podría ser un dron. Debo decirle a un dron, son naves no pilotadas por personas que hoy día, por ejemplo, esta gran empresa como Amazon, lo digo, pero no existe acá en Chile, que obviamente manda sus paquetas de correo a través de pequeños robots como helicópteros en miniatura, que te lo dejan así en el patio, frente a tu casa, y que es para agilizar. También se usan drones espías, obviamente, con cámaras, para ver bases militares de los enemigos y todo lo demás. Dicen que un dron, hasta lo que no tengo entendido, los drones no tienen esa capacidad luminosa, porque los drones, obviamente, no tratan de, no tienen la necesidad de decir, por aquí estoy volando, para que no vayan a chacar conmigo, no me pase algo. Así que no están potenciados por estos grandes focos, porque por muy temprano o tarde que haya sido en Islandia, hay que ver que llama mucho la atención, que debe ser algo bastante grande igual. Yo te digo, de algunos metros, yo creo, de diámetro. ¿Hay alguna atmósfera en específica que se ve en estos objetos? Mira, a toda hora, generalmente llama más la atención en la mañana o en la noche, por la luz, que obviamente destaca en el cielo, y dentro de un manto de estrellas, esto se mueve para todos lados. En este caso, los tres casos han sido como al atardecer, cuando el cielo está rojizo, tal vez algo tiene que ver con eso, que la vista nos puede engañar también. También, porque las brumas crean efectos de lupa y a veces pueden ser unas cosas. Ahora, eso no me imagino que otra cosa puede ser. ¿Qué me dicen del siguiente en Inglaterra, Manchester? La ficha de este objeto volador no identificado, hoy día revisando los mejores ovnis más cuestionados e impactantes durante el año 2013. Fecha 9 de agosto del presente año todavía. Bueno, esto lo que vemos es, esto ya es más bravo, fíjate. Porque lo que captó el hombre es lo siguiente, es una verdadera flotilla. Una vez más, ¿por qué no es un helicóptero? Porque si bien las luces principales de los focos de un helicóptero funcionan como haces, estos no son haces, son luces contenidas sobre sí mismas. Los helicópteros además se separan, juguetean entre sí, aparecen otras. Finalmente hay una que está separada del grupo, que de repente aumenta su luminosidad, se junta y le sale otra, se convierte en dos. No solo eso, si fuera un helicóptero, lo único que es capaz de hacer este tipo de maniobra, tendrían otras luces aledañas, generalmente color rojo de forma intermitente, como cualquier helicóptero. Según el hombre, si bien estaba a harta distancia, dice que intentó escuchar quizás el sonido de las aspas, pero no hubo caso. Eran luces silenciosas. No había ruido. Exactamente, en donde lo que más llama la atención es que están apiñadas, que como que no solamente se desplazan, sino como que flotan. Tienen lo que los gringos llaman en ufología el hovering, así como que se balancean, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente, pero la que está a la derecha, en algún momento, que durante todo el tiempo fue solo una, se desprende, creemos, o a menos que estuviese detrás de esta, y se convierte en dos. Oye, pero sí, y esto además iluminan, o sea, sube y baja la luminosidad, y son bastante brillantes, como que... Exactamente. ¿O no? Sí, por supuesto. Por lo menos en el video aparece. Ahora, en honor, digamos, a la rigurosidad, hay que entender que también, como decía Felipe, puede ser el producto de la bruma que aumenta el efecto de la luz, y que cuando a veces se ven más o menos luminosos, es la cantidad de densidad de nube que hay delante de ella. Sin embargo, me parece, por lo menos, un espectáculo maravilloso. El siguiente, amigos míos, una vez más nos vamos a Norteamérica, Estados Unidos, para ser más específicos, y más específico aún, Arizona. Esto fue registrado el 12 de julio del año 2013. Atención con este. Bueno, este llama mucho la atención, porque este tipo, ¿cierto?, de fenómeno anómalo aéreo, se ha visto en distintas partes del planeta, incluso en Chile. Cuando tú lo ves, así a primera vista, parece un meteorito. Pero no lo es porque se queda congelado en el cielo. Si bien avanza, no lo hace de forma vertical descendente, ¿cierto?, o en diagonal, pero cayendo a gran velocidad. Los fenómenos de los meteoritos duran segundos, siete segundos nomás, porque se quema. Eso está todo el rato que puedes ver, Cate, que es un montón. Y además que está hecho como de otras partes. Tiene como cierta formación de esferas unidas. Es como un rod, es como una varilla. Y ese tipo, por decirlo de esta manera, ese modelo de fenómeno ovni, se ha visto en distintos puntos del país, incluso algunos muy parecidos en Chile, que parecen una llama, un meteorito, que nunca termina por caer. Que parece un fuego, una llamarada en el cielo, congelada, y que a veces se desplaza de tiempo al lado. Porque no tiene la forma clásica. Claro, lo que pasa es que dentro de las distintas categorías de los ovnis, hay algunos que tienen formas de plasma, que no parecen sólidos, que fuera solo energía condensada. O sea, son de distintas formas. Claro, yo, a ver, aquí la explicación hay que decir, que son seres extraterrestres, si usted le pregunta a un ufólogo serio, solamente es una de las teorías que existen. Hay otros que dicen, aunque no menos fantástica la hipótesis, que hay gente del futuro, que son inventos de la Tierra aún no desclasificados, y un largo etcétera. Ahora, ¿cuál es lo raro? ¿Qué es la pregunta? Son todos diferentes, porque no hay un modelo que se repite constantemente o muchas veces. Son todos de modelos tan raros, o sea, porque nosotros, por ejemplo, si hablamos de nuestros vehículos, tenemos aviones, helicópteros, lanchas, autos, camionetas, pero digamos, no hay tantos modelos como ovnis. Digamos que son todos muy diferentes a los otros. ¿Te das cuenta? Y esa no es, tú una vez hablaste de los ovnis, que tienen como ovnis arriba, ¿no? Claro, son los que se entienden como naves nodrizas, derechamente. Eso, eso. Claro, generalmente se usa a las formas de cigarro, pero lo hay de todo tamaño, la verdad. Son verdaderos portaaviones espaciales, que es lo que se entiende. De alguna manera pareciera, según la teoría, de que son naves madre, o nodrizas que le llaman, que transportan a largas distancias ovnis más pequeños, que luego son los que nosotros vemos generalmente a diario. Ahora, México. Esto dio la vuelta al mundo. Fíjate que se trataron de darle muchas explicaciones de qué sería, pero ninguna convención. Esto está ante la vista de todo. Cuando están grabando un volcán, ¿cierto? Que está convirtiéndose en un peligro para la ciudadanía. Esto fue en Popocatpel, o algo así. En estado de pueblo, Popocatpel, eso. En México, al primero de julio del año 2013. Esto fue vuestra noticia. Mira, usted te pasaste. Se ve... ¿Es un volcán? Pero, ¿dónde está el lujo? Mira, ahí está. Pero mira lo que hace. Se devuelve y se mete al interior. Ya. ¿Qué cosas se descartaron? Que fuera parte del volcán que expulsó, ¿cierto? Algún tipo de fuego, alguna cosa, o lava incandescente. Pero nunca salió esa luz del volcán. Y sin embargo, sí, gira en un ángulo muy cerrado, a alta velocidad, y lo que hace es meterse al interior. Oye, pero que saliera no salió nunca. No, no salió nunca. O sea, el marciano se murió. Hay un video. No, o sea, el carriar que nadie... Se llamó la atención a la nada. No, mira, fíjate que es una pregunta, digamos, que ha generado mucho estudio. Algunos dicen que en caso de creer o entender que hay bases extraterrestres, probablemente estarían aisladas de donde el hombre o el ser humano pudiese llegar. Por lo tanto, con la tecnología acaba de entender que bases submarinas o dentro de los volcanes o subterráneos, donde uno sencillamente cualquier cosa se quema. O sea, hasta la roca, digamos, que ha convertido en líquido, finalmente, digamos, entendemos que sería el mejor guarida que pueden encontrar en la Tierra. Oye, y podrían abastecerse como de energía, de repente. Eso también. A ver, se ha visto ovni sacando agua de lago, de río. Se ha visto otro cercano al sol. Sí se ha visto. Sacando agua. Pero está comprobado. Hay videos y todo. Mira, hay más bien testimonio. Hay otros casos de lagunas que se ven que salen y que salen chorreando agua también. Pero, obviamente, una teoría que podría ser valia, que quizás utilizan como una forma de propulsión o energía para reabastecerse. O quizás, sencillamente, una base donde nosotros, si quisieramos ir a investigar, no podemos llegar, porque no hay nada que resista el nivel de calor al interior de un volcán. Tenemos otro en Brasil, de hecho, por favor, esto es en Sao Paulo, 19 de junio del año 2013, revisando los más impactantes avistamientos ovni durante el presente año 2013. ¿Qué es lo que se ve? Se ve ese objeto, digamos, durante una protesta. Este ovni dio la vuelta al mundo, porque a propósito de todos los desmánicos, agazos que había en Brasil, de repente, en medio de esta protesta y emociones, alguien comenzó a grabar y vieron esta figura errática que viajaba por todos lados. Algunos dicen que se puede tratar de un globo, pero es tan de noche ya que para ser un globo tendría que tener algún tipo de iluminación o algo apuntándolo para que pudiera verse, porque por muy blanco, por muy claro que fuese, un globito, digamos, con esa falta de luz en el cielo no podría distinguirse, a menos que tuviera una iluminación propia, claramente. Ahora, ¿por qué se le llamó un platillo volador? Para nosotros, un ovni, un objeto que no podemos identificar y que está volando, es porque como que iba pasando y se posó arriba de la protesta, dio harta vuelta, como que no sé si estaba sacando fotos o algo así, y obviamente va, se devuelve, sigue mirando y después desaparece rápidamente en dirección hacia la costa. Fue a mirar el ovni. Al parecer, lo que estaba pasando abajo. Una vez más, también la explicación, digamos, más aterrizada, más racional, decían que podría tratarse de un dron. Insisto, yo he visto muchos videos de drones, y esto es lo que tengo entendido, no tienen luces tan potentes, además que, ¿sería para qué? Si no tienen nada que iluminar, digamos, solamente con las cámaras y los focos no alcanzan para tanto. A lo más, sería para avisar, aquí estoy, para que nada choque con ellos, pero a esa altura ni siquiera es necesaria. Y sus padres no lo tienen que avisar. Muy buena pregunta. Habiendo en la tierra tantas zonas despobladas, ¿por qué pareciera que los ovnis quisieran mostrarse? Cada video que hemos mostrado, hay gente viviendo en Islandia, están ahí en las casas, siempre hay gente. ¿Se quieren mostrar un poquitito? ¿Se quieren dar a conocer? A ver, si yo tuviera que apostar por algo, yo creo que intentan pasar más inadvertido, digamos, que mostrarse. Yo creo que hoy día la sobrepoblación de la Tierra y que muchas personas puedan tener cámaras con que registrar es donde se ven más. Pero yo creo que nunca ha existido un contacto directo y nunca había un super aterrizaje. ¿Pero serán como seres demoníacos o serán como buenos? Mira, yo creo que si ellos detentan y usan tecnología con este nivel de poder, malos no pueden ser. Porque si entendemos, y aceptando la teoría de los alienígenas ancestrales, como el programa, nos pudieran haber destruido que rato. Sobre todo cuando ni siquiera teníamos armas de ningún tipo. Hoy día tenemos misiles, todo tipo, digamos, de armamento muy sofisticado. Pero en la antigüedad, cuando apenas andábamos a pata pelada, nos pudieran haber hecho pebre mismos, digamos. Y hoy día incluso, digamos, porque nuestra tecnología no se compara con las demostraciones que ellos hacen. Así que entendemos que o son buenos, o son neutrales, o funcionan de una manera que nosotros claramente en términos de moral no podemos entender. Y eso aceptando que son extraterrestres y quizás no otra cosa. Estaban dando un programa de televisión en Inglaterra, cuando de repente, detrás del ventanal, el 16 de junio del año 2013, aparece esta forma veloz que atraviesa. Vemos el video. Estaban haciendo una entrevista y detrás aparece lo siguiente. Miren. Ah, ¿y el fondo es de verdad? Exactamente, sí. Casi siempre se mentira los fondos. Exacto. Y aparece esa forma alargada que es difícil determinar. Claro, porque pasa muy rápido. Entonces por eso no se alcanza a ver una forma definida, porque el obturador de la cámara no logra dar la definición. Pero una cámara de televisión, digamos, porque está apropiada para la luz que había, no necesita mayor, digamos, apertura del iris ni eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez más, porque esto se va a decir mucho de aquí en adelante, podría ser un dron. Vuelvo a decir, son pequeñas naves que se usan para espionaje, para enviar paquetes, son pequeños robots, helicópteros muy chiquititos para mandar cosas. No hay eso todavía. Lo hay como en calidad de juguete, pero hasta lo que tengo entendido no se utiliza, no tienen un fin ni militar ni comercial todavía. ¿Pero qué estarían trayendo drones o llevándose? Mira, en otros países, mira, sí está confirmado que esto lo usan para varias cosas, de hecho. No, pero digo extraterrestre. Un dron extraterrestre. Es que en realidad, es que si acertamos que un dron no sería extraterrestre. Sería la casualidad de que un objeto creado por el hombre... Ah, un objeto creado por el hombre. Claro, pero eso es acertando que es un dron. ¿Es como un motogoy en el aire? Es eso, exactamente. ¿Y le puede matar algo a una persona? No, no, no alcanza a sostener a una persona. No, 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 algo, alguna encomienda, algo en eso. Sí, por supuesto. De hecho, Amazon, digamos, hizo su primer viaje con un dron con un paquetito hace, digamos, muy poco y, digamos, fue noticia mundial. Bueno, atención porque hay otro en México. Nos vamos una vez más en Chiapas revisando los más impactantes y los más polémicos avistamientos de ovni durante el año 2013, que rompió todos los récords en comparación a años anteriores. Chiapas, México, como decía, 28 de mayo del año 2013. Atención, esto fue considerado, porque este es uno de los muchos videos al respecto, que es un tremendo video, obviamente, muy grande, luminoso y con una forma de estructura que parecen ser distintas luzes que lo componen. A ver, atención, si bien esto apareció en el año 2013 y otras personas afirmaron haberlo hecho, haberlo visto, perdón, cuando yo veo en la punta que dice Hi8, a mí igual me llama la atención que todavía hay personas que estén utilizando cámaras con ese formato, que son con casete, que son claramente... Ay, pero mira eso. Y que decían que era digital y no era. Exactamente. Y las luchucitas que tienen que parecer ser miles, como chiquititos. Sí o no, pareciera que al final el tipo que lo grabó, él según juré de Guata, que no son varios, que es solo uno. ¿Pero te parece duda? ¿Por el formato? Mira, por el formato, aunque sea más fidedigno en términos de cinta, me parece dudoso si es que esto no es algo construido o que en años anteriores. Porque el problema de este video es que no tenemos un punto de comparación. Por ejemplo, no bajó la cámara en caso de tener edificio o casa cerca para ver a qué distancia estaba, ni qué porte podía llegar a ser. Entonces, si de buena fe entendemos que este video es completamente legítimo, hizo un registro magnífico, pero ya por el de Hay-8 y que no hizo comparaciones con otro objeto en la Tierra, podemos, digamos, dudar hasta cierto punto. A dudar con este. Pero amigos míos, existe obviamente un mapa de las zonas más calientes, como se le llama, que no tienen nada que ver con el erotismo, sino donde más bullen los avistamientos ovni. Por supuesto, y aunque usted no lo crea, Chile también está ahí. ¿El punto G ovni? Exacto, un punto G ovni. Y no solo eso, hay un video maravilloso, que ustedes me dirán si lo creen o no, que dicen que hay un ovni saliendo del sol. Algunos dicen que hizo explotar algo en el sol y otros tienen una teoría... O sea, fue de día eso. Exactamente, no, pero en el sol, al lado del sol, al lado de esta estrella. El sol siempre es de día, además. Y atención, que hay una teoría fascinante respecto a por qué los ovnis se acercarían al sol. Se lo muestro sin falta a la vuelta de esta brisa comercial. Vamos a una pausa y ya regresamos con el ovni, con el marciano que sale del sol. Bueno, finalmente, si nosotros tuviéramos que llevar al mapa la gran cantidad de registros que se ven de ovni por año, y que esta vez en el año 2013 rompió todos los récords con más de 8000 avistamientos categorizados perfectamente, esto sería más o menos las zonas donde más suelen pasearse estos objetos anómalos. Por favor. Está Estados Unidos, y en ese orden. En primer lugar, México, Rusia, Perú y Chile. Aquí también. Exacto. Con los chicos que somos, además. Con los chicos que somos. En comparación a la población, sino que el total de avistamientos. Exactamente. África no van ni por si acaso. Nada. Es que yo creo que tiene que ver por la falta de registro también. Hay menos celulares por cámaras. Exacto. Bueno, aquí, digamos, yo creo que aquí la gente tiene como tres celulares por cada persona, de esta altura. Aquí se van a salvar. Sin embargo, siento que aquí la cultura ovni no es tan fuerte como en México, que están todos apuntando al cielo, esperando grabar. Hay programas específicos que han durado años hasta el día de hoy, que solo hablan de ovni ufología. Sin embargo, Chile está en la nómina. Y Perú, por supuesto. ¡Qué tremendo! Son tantos que antes, por ejemplo, salían en las noticias. Siempre salían avistamientos ovni. Y ahora es tan común que ni siquiera salen las noticias. Claro, porque te metí a YouTube, digamos, y es un bombardeo de cosas. Claro. Ahora hay que decir, los videos de YouTube, no todos son ciertos. Muchos son fabricados. Hay algunos que son recocidos de otras épocas, que los pasan por nuevos. Hay que tener ojo. Por eso siempre acérquese o escuche en buena medida a aquellos ufólogos más importantes, como Gran Rodrigo Fuenzalía, por ejemplo. Oye, capaz que les gusta como el borde, el pacífico. Bueno, o capaz, bueno, aquí comienzan las deducciones. ¿Será? Quizás haya algo ahí que a ellos les interesa. Quizás ahí están instalados con algo. Pero siempre entendiendo qué son. Son extraterrestres, gente del futuro, de otra dimensión. ¿Qué es el Estados Unidos el país donde más aparece? Bueno, yo creo que tiene más territorio. Fíjate ahí, digamos, y hay más formas de registro. Atención. Esto se vio en Rusia, amigos míos. Seguimos con los avistamientos. Esto es en Astrakhan, el 29 de marzo, en Rusia. Desde, por supuesto, el año 2013, que estamos revisando los ovnis más impactantes durante el presente año. Atención. Tengo este video que los quiero mostrar ahora, que fue considerado por los estudios ufólogos de todo el mundo, como indudablemente real. Esto no está cuestionado. Este hombre lo graba muy temprano en la madrugada y ellos hicieron un estudio que este fenómeno, que es como un objeto en el centro, con dos que lo acompañan o parte del mismo, exacto, como una escolta, se vio en otras partes del mundo. La misma forma, la misma figura. Insisto, el ovni que estamos viendo a partir de este video que fue registrado en Rusia, ¡salud, amigo mío! Finalmente, es que estamos en Rusia. Sí, bueno, y el ovni igual. Exacto. Fue considerado como uno de los más legítimos e inexplicables fenómenos registrados, fenómenos anómalos aéreos. No hay una... Está como estático. Está como estático. Obviamente sigue grabando y comienza a cambiar la luz, que se va haciendo más de día. Ah, está en la misma grabación. Exactamente, es lo mismo y el hombre se cambia de lugar y se ve, digamos, esta formación o un solo objeto que está constituido de distintas partes. Pero como ciertas luces se mueven al interior, parece que es más de uno, pero no lo podemos clarificar. Considerado como uno de los videos incuestionables, legítimos, vale decir, esto no son ni pájaros, ni es un efecto atmosférico, ni mucho menos. Pero esto es, para el ufólogo, una de las pruebas irrefutables de un fenómeno extraño que no conocemos del origen, pero que claramente no es otra cosa que la estamos confundiendo con un platillo volador, por ejemplo. Y no hay un acercamiento más cercano a esa imagen, porque es como muy detallado. Que gana, sí, pero que ganará. Bueno, esas son las limitancias, obviamente, de los celulares, que no tienen un zoom, digamos, solo electrónico, no óptico. Ahora, afortunadamente, están saliendo teléfonos, ¿cierto?, que aquí lo hemos tenido en el programa, que tiene más de 40 gigas. Ah, tremendo, sí. Claro, entonces, cuando alguien comienza a utilizar esos teléfonos, vamos a poder verle a las ventanas, en caso de que tengan voz. Viene vuelo para saber si un video es o no real, escuchar los audios de la gente, porque hay mucho, y se nota cuando empiezan como a actuar. ¡Mira lo que se ve ahí! Exacto, sí. A veces también en eso se puede detectar. Es una forma de cachar, digamos, si esto acabó inventado, a veces le ponen audio sobre otro video, aunque ni siquiera ellos lo registraron. Pero el video prometido, de esto que llamó mucho la atención, incluso de astrónomos. La voz cantante oficial dice que esto es solo el desprendimiento de masa coronaria, o sea, es parte del cuerpo del Sol, que producto de sus tormentas solares y explosiones, salió disparado al espacio. Según otros, es un objeto que aparece y que con una explosión, porque hay algunos que dicen que estas naves utilizan la gravedad del Sol, que es muy fuerte ahí, para utilizarla como impulso para desaparecer y aparecer en otros lugares, como para teletransportarse. Una teoría, digamos, muy brava, muy valiente, pero que, digamos, no está descarriada de lo que la física propone, que cuando hay más gravedad, se puede crear una imitación de agujeros negros y que uno pudiera viajar larga distancia en el espacio. El video de este ovni fue captado el 22 de febrero del año 2013, y el lugar fue ni más ni menos que nuestro astro rey, el Sol, amigo mío. Mientras hay una gran actividad, aparece ese objeto pequeñito, que obviamente no parece material solar, que se termina deshaciendo. Y tiene una forma media como esférica, con una pequeña sombra al frente, y es por eso que muchos dicen que esa explosión fue la que generó la espontánea aparición de este objeto controlado, según los que afirman esa teoría. ¿Dónde apareció, no? Exacto, es como que pum, explota. Entonces, claro, lo lógico que uno diga, esto puede haber sido arrojado, es parte de materia del Sol, pero hasta lo que yo veo, el centro, digamos, de la explosión, está en otra parte, como que debe haber sido lanzado en otra dirección, y por otro lado dicen que... ¡Ay, de verdad, es saliente! Exacto, y otros dicen que utilizan estas naves, aquellos que están a pie contilla, defendiendo la teoría extraterrestre de los ovnis, que utilizan el Sol y su fuerte gravedad como para viajar y dar saltos temporales en el espacio. Una de las teorías que hasta ahora nosotros simplemente podemos plantear pregunta tras pregunta, pero donde la respuesta escasea. Mientras más entendemos y más vemos, más preguntas surgen. Pero ahí estaban, los mejores videos de ovni del 2013. ¿Qué pasó con Chuck Norris? ¿Por qué siempre se ríen de Chuck Norris? Pero es loco lo que pasa. Pero siempre se ríen de Chuck Norris. Pero por otro lado lo tienen en un altar. Se la admira, pero se le encuentra chulo también a Chuck Norris. Es que es ochentero, entonces también tiene su parte mega flaytosa. Pero es un personaje, un ícono de culto. Fíjense que por qué vuelve a resurgir la figura de Chuck Norris, que incluso hoy por hoy en nuestro país existe un comercial que ocupa su figura. ¿Sí o no? ¿Mantarato? Hay un doble. Exacto. Bueno, algo por eso. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan cuando otra figura, propia de los ochenta, otro artista marcial llamado Jean-Claude Van Dijk, volvió a hacer noticias a partir de este comercial? Mira. Ahí está. Ay, sí. Muy bueno ese comercial. Bueno, una de las características de este artista marcial belga era que tenía una gran apertura de pierna, una tremenda, ¿cómo se dice la elongación? Elongación perfecta. Exacto. Y esto lo hacía para vender la sustentabilidad, digamos, la precisión que eran, obviamente, estos camiones. Entonces, ellos levemente, a medida que pasan los metros y el retroceso, Cati, se iban separando y Jean-Claude Van Dijk iba abriendo las piernas hasta quedar completamente en 180 grados. Yo hasta ahí llego. No, yo un poquito más. Es increíble. ¿Un poquito más? Yo llego hasta ahí a ti. Ahí a un comercial. Te pasaste. No, pero te pasaste. Sí, se pasó. Bueno, este video volvió a causar sensación sobre la figura de Jean-Claude Van Dijk, pero los fanáticos de Chuck Norris, que no están ni ahí con Jean-Claude Van Dijk, dijeron, y nuestro héroe también de los ochenta y de los setes, dijeron, hicieron una recreación digital, que es una parodia. Este mismo comercial de Jean-Claude Van Dijk, pero aún más difícil, porque ellos dicen, Chuck Norris puede más. Mira. Impecable. ¿Cachai? Que es lo mismo. Es como una parodia. Pero no es él. Está hecho digitalmente, pero con animación hiperrealista. Súper. Ya los computadores pueden generar. Ahora, él no solo se abre de pata con estos camiones, sino que además tiene un verdadero racimo de personas que están colgando. Porque él puede más, por supuesto. Y no solamente, digamos, estos son camiones, son aviones, mierda. En el cielo. Ay, no. Huevo, porque así es el fanatismo, digamos, de los seguidores de Chuck Norris. Pero esto no es verdad, ¿no es cierto? Yo no. No, pero hombre, no se puede hacer ni en broma para esto. Yo no alcancé a agarrar a Chuck Norris, como que era John Van Damme. Lo alcancé a cachar en su película y qué sé yo. ¿De Chuck Norris, no? No, pero Chuck Norris, compadre, es un campeón. De karate. Sí, de karate. Fue seis meses y campeón. Muy peludo. Muy peludo. Carapéutica distinta a los otros, que se están siempre depilados. Exactamente. Y él no era tan como formado con calúa. Era medio paquete el hueón. Y era medio tieso también. Era tipo más normal. Más normal. Sin embargo, como tú bien dices. No tan marcado como Bruno Lee. Para nada. Fue seis veces campeón nacional de karate. Un hombre que todavía casecha seguidores y fanáticos absolutamente. No por nada fue, obviamente, lo encontramos en la publicidad. ¿Cómo se llama una serie que quedaban harto acá, el domingo, en la tarde, en una camioneta? Estaba Sam McQuaid, el lobo solitario. Que de Texas Walker Rangers. Claro, a Ico le gustaba el onda banquero. No se vuelve. Era muy mala esa serie. Era muy mala esa serie. Era muy mala esa. Era lo mismo que había en la época. ¿Era muy mala era esa? Fines del 80. Exactamente. Ya, eran unos resayos. Querían rescatarlo. Pero ojo, que Chuck Norris todavía sigue haciendo película y fue reclutado por Cedric Estalón. Ya vamos a ver eso. Él no ha caído en el trago porque Van Damme cayó en el trago. No, fíjate. No, el hombre impecable. No, y he hecho muchas campañas en pro de salud. ¿De quién estamos hablando? Del siguiente hombre con su ficha completa. Nombre completo real, Carlos Ray Norris. Nació un 10 de marzo del año 1940. Ryan, Oklahoma, Estados Unidos. Actualmente tiene 73 años, pero todavía la pone el maestro. Actor y artista marcial. Lo que él hace es karate y otro. Todavía lo practicó. Sí, claro. Hace clases, entrenador y todo lo demás. Campeón mundial de karate. Del 68 al 74. Le sacó la mierda a todo este compadre. Campeón mundial por tanto tiempo. Absolutamente, te pasaste. Salvaste. De hecho, tenemos una de las primeras apariciones en televisión cuando en el año 67 peleó en un campeonato, una competencia y donde ya comenzaba a derrotar a una seguidilla de oponentes. Atención, mira. El de pantalón blanco es Chuck Norris, el que nos está dando la espalda. Y obviamente ahí, manteniendo la guardia, un poco confiado, pero un golpeando. Ay, no me gusta. No, solo un típico gimnasio. Mira, mira. Se le fue encima. Tres combos en los cinco. Y derrotó a su oponente en una seguidilla, obviamente, de combate. ¿Estás rápida o no te lo le ganó? Sí, bien rápido, sí. Porque le colocó tres, cuatro puntos. Es seco. Es seco. No, es bueno. Es bueno. Es bueno. Mira, es medio paquete, es medio tieso, pero es bueno. O sea, te mando un cornet y te mata. Aquí no era famoso todavía. Aquí era un muchacho marcial. Exacto. Era un emergente artista marcial que no tenía vinculación alguna ni con la televisión, mucho menos con el cine. De gimnasio. Exactamente, pero... En ese medio. Claro, comenzaba a destacar como deportista y que solo lo conocía a los que estaban en el medio del arte marcial. Bueno, y andan a que ya era. Pero solo hizo películas de acción. Sí, el hombre fiel, casado y todo. ¿Solo películas de acción de carácter? Todavía no hacía nada. Ah. Pero de aquí en adelante, cuando él se conoce con Bruce Lee, comenzaría, obviamente, a hacer películas de carácter, por supuesto. La primera variación que hace en televisión la estamos viendo desde ya. Por favor, mira, atención. ¿School for karate? Oh, I have a chino schools in Los Anicero. Oh, you're a rich fellow, too. Well... Well, you have people who teach them? Oh, yes, I have black belts in all the studios and I just travel around and teach in all the different schools. And do personal appearances? Oh, yes, have to do that. Tell me, darling, how old do you have to be to learn karate? Well, our youngest student is five years old and our oldest is 72. Eso es el año 1971, la primera vez que lo invitan a un programa de conversación. Y le coqueteaba a la señora, ¿ah? Le coqueteaba, no, se tenía la pinta, el hombre, así, ¿cachai? Y de ahí el hombre ya decía que él tenía su academia, que invitaba a los niños que se integraran a su escuela para aprender karate chiquitito. Todavía no había actuado nunca. No había actuado. No, él estaba más humilde, ¿ah? Nada más humilde, sí. Le dice ahí que es rico, o sea, él tuvo como, no rico de guapo, rico de plata. Exacto. Tenía un montón de escuelas, o sea, se hizo como muy conocido por el tema karate antes de la película. Exacto, no solo por los campeonatos, sino por las distintas escuelas que logró colocar y que obviamente tenía la mayor cantidad de alumnos, y era el campeón nacional de karate. Y ahí aprendió a actuar, o tuvo, ¿cómo lo dices? No, nunca actuó. O nunca actuó bien. No, digamos nunca actuó. No, eso quería que dijera más. Ni brulín, ni chacolín. Eso quería que dijera más. Nadie actuó, pero fíjense. Y el talento en el karate, nada más. Absolutamente. Y Saror, maestro, ¿actuó bien? ¿Saror? Sí. ¿Saror? Sí, que tienes un momento. ¿Ese sí? Sí, yo le creo. Actuó en la última película de Machete, Machete. ¡Mucho, muy bien! ¡Mucho, muy bien! Bueno, pero mucha atención, porque este hombre en el año 2010 también estuvo vinculado a la política. El ala más conservadora de derecha decidió ocupar la figura de Chuck Norris para apoyarlo. De hecho, aquí salían frases como Chuck Norris no hace flexiones, él empuja el planeta Tierra por debajo de su pecho. Así que era suerte. Esto es algo así como, se lo dice un maestro constructor, es como, Chuck Norris lo aprueba. Así participa Chuck Norris en las campañas políticas de la ultraderecha. De derecha. De derecha, caca. Mi plan es asegurar la frontera. Dos palabras. Chuck Norris. Mike Huckabee is a lifelong hunter who will protect our Second Amendment rights. There's no chin behind Chuck Norris's beard, only another fist. Mike Huckabee wants to put the IRS out of business. When Chuck Norris does a push-up, he isn't lifting himself up. He's pushing the earth down. Mike's a principled, authentic conservative. Chuck Norris doesn't endorse. He tells America how it's going to be. I'm Mike Huckabee, and I approve this message. So did Chuck. Chuck Norris approved. Ahí está, Chuck Norris le pone el sello de calidad. Yo apuesto por este senador, por este político, mucha derecha. Pero Chuck Norris no era un cientista político. No, pero también por la plata. No como Schwarzenegger, que es un cientista político, digamos, y experto en economía. Chuck Norris no sabe, lo están usando un poco. No, pero igual que... Lo ponen ahí para decir Chuck Norris. Ahora él es como de derecha, o sea, él es como, aquí hubiera votado por Matei, así hubiera salido... ¿Aquí sería Woody? Absolutamente. Sí, sería Woody. Como Bata Laguna, un poco. Exactamente. Bata Laguna. Bata Laguna que es Woody. Claro, Brodice. Así, como todo ese grupo, digamos, de su dueño. El que digamos por ahí estaría en apoyar las campañas de Chuck Norris. Pero en alguna otra entrevista, este hombre se hizo conocido en el cine porque considerado hasta ahora como una de las mejores peleas de arte marcial en el cine, peleó con el único, grande, el mítico, una leyenda que es Bruce Lee y que lo vamos a ver en un ratito más, apenas en un segundo. Así es como él se refiere, su encuentro con el gran Bruce Lee, el pequeño dragón y Chuck Norris. Bueno, Bruce, you know, when I fought for the world title, and here in New York at Madison Square Garden in 1968, Bruce was doing a TV series called The Green Hornet, and so he was a guest, and after I had won the title, the promoter introduced me to Bruce, and so Bruce and I started talking, and we really got involved in our conversation. He says, well, let's work out when we get back to L.A., and I said, okay. So we went back and we worked out together for a couple of years, and then Bruce left for Hong Kong to pursue his movie career, and so I didn't hear from him for a couple of years, and then he calls me out of the blue. He says, Chuck, I've done two movies in Hong Kong, and they're hugely successful. He said, and I want you to be my opponent. Wow. And I said, so kidding. I said, well, Bruce, who wins this fight? He says, I win. I'm the star of this movie. I said, oh, I see. The only fight you ever lost. No, I said, you want to beat the world champion, because he still held the world title. He says, no. He said, I want to kill the world champion. De hecho, es lo que sucede, amigo mío. Cuando él encuentra Bruce Lee, le dice, te quiero para mi película. La primera que él dirigía, dice, quiero derrotarte. Y dice, ah, le querés ganar campeón mundial. No, te quiero matar. Y es lo que pasa en la película, porque revisamos de inmediato los grandes hitos cinematográficos que convirtieron a Chuck Norris en la leyenda hasta el día de hoy. Es como tuite un poco, ¿no? No, no tanto. 1972, lo que estamos viendo es Regreso al Dragón, completamente peludo, muy setentero. Claro, Bruce Lee, obviamente, es mucho más, puro músculo. Y aquí Bruce Lee le da la gorda, peleando en el Coliseo Romano, en plena Roma, amigos míos. Finalmente, Chuck Norris, que comienza venciendo a Bruce Lee. Después, él logra encontrar y verificar su ritmo. Y finalmente, Chuck Norris es derrotado, humillado. Y tal como se lo prometió, lo asesina. Absolutamente. Posteriormente, años 78, exactamente, él es que vemos la famosa patada voladora que todos los niños que practicaban karate querían hacer. ¡Cáchate el parabrisa! ¡Hueve, no es la mierda! ¿Qué parabrisa se rompe así, hueve? Está muy un horno ahí, ¿eh? Exacto. Y como una comadita, además. Atención, los héroes. Mira, póngale para atrás, póngale para atrás, póngale para atrás, por favor. Porque la película que acabamos de ver con esta patada se rompe el parabrisa más chante. Pero pantalón muy apretado para hacer esas patadas. Miren el paquete, señor. Los héroes vistas en de negro fue una de las películas que estaban dando cuando obviamente hubo el terremoto en el año 85. ¿Y qué me dicen en el año 1980? El octágono. Donde, mira, aquí se ve que es un poco tieso, mi amigo, si bien firme campeón mundial del mundo, o sea, campeón, bueno, obviamente... El pantalón muy apretado también. Exacto, la bondad esa también. El pico y el peinado y el cuidado también nos podemos mover. Le voy a mostrar, digamos, un cuerpo ceñido, bien trabajado. Y por aquí intenta dar algunas patadas voladoras. Él no creía mucho en las patadas de acrobacia, pero aquí algo le pega y todo lo demás. Bueno, mira, y también el maestro la pone. Sí, señor. Una película que lo hizo famoso. Macuay del Lobo Sanitario con Tía Carreres. Ahí amando. Y en esta película le da la gorda a David Carradine de la serie Kung Fu, ni más ni menos. Finalmente. Claro, ¿y saben por qué se enoja en este caso Macuay del Lobo Sanitario? ¿Por qué? David Carradine, que era el malo de la película. Le pega un chanchazo a la hija. Cuando ve que su padre, Chuck Norris, cae. Mira, se va de combo. Desgraciado. Y aquí está lo que sin querer. Chuck Norris se levanta y lo que todos querían ver en cada una de sus películas. La famosa patada voladora lateral. Y el changer apretadito. Es de Blue Jean, es muy de Blue Jean. Bueno, Código del Silencio, otra película que la rompió en la taquilla. Estuvo más de un año en Chile, en cartelera, donde se enfrenta a varios. Igual me va a charcha porque como que la atacan de uno los hueones, pero obviamente los demás esperan. Siempre pasaba antiguamente en las películas. Siempre. Era como un montón y todo intimidado. Y iban entrando de a uno. Igual la ponen firme. Igual entendemos, siendo que han pasado los años, ya no es campeón mundial. Pero sin embargo, este karateka, digamos, demuestra que todavía la toca. Era como un Barry Jean. Y mira, huevo, perdido en acción. Este violador de niñas. No, es que no. Desgraciado. Y aquí es cuando él se planta como un héroe. La escena que vamos a ver es clásico de clásico. No solo defiende a estos niños indefensos que estaban siendo abusados por estos vietnamitas, sino que además, amigo mío. ¿Se la han ido a Chuck Norris? No, por lo menos. Son menos de edad. Finalmente lo que hace es tener una especie de escopeta que lanza granada. Lo que vamos a ver ahora es una escena clásica. Dice, así que te gusta abusar de niño, desgraciado. ¡El pene, el pene! No, le entierra la bayoneta y mira, le coloca una granada en el estómago que va a explotar. ¡Mejor! Huevo, el efecto más charcha que van a ver. Pero si era la película de Chuck Norris, compadre, mira. Huevo, lo tira para afuera del balazo y como le chantó una granada, finalmente el hueón caga y explota ante tus ojos. ¡Te pasaste! Pero mira, ¿viste la cara de disparo? ¿Haz así? Sí, palollo. Y amigo, estamos viendo su última aparición. Porque esta película, que reúne a los grandes héroes de acción de todos los tiempos, Sylvester Estalón, por supuesto, Top London, Jet Li y Jason Stathcatt para su segunda parte. La última estrenada. 70 años ya. Ni más ni menos, 73 ya. Exacto, sale Chuck Norris y ya lo echó a Senegra al lado y le dice, chuta, falta Rambo nomás acá. Y mira cómo la pone y sigue disparando a alguien mientras pasa por el escándalo del aeropuerto. ¡Mira! Huevo, un maestro. ¡Bueno, tu maestro! ¡Ese fue nuestro homenaje al gran y único Chuck Norris! Muy buen. Bueno, y ahora, bueno, ¿vamos con la mafia rusa? Sí, señor. ¿Hablamos de la mafia yacusa? ¿Dicen que la rusa es peor? Es mucho peor. ¡Peor que la yacusa! De hecho, es la más brava. La otra vez hablábamos de la mafia japonesa, como decía Felipe en la Yakuza, pero peor aún en la mafia rusa. Peor porque son los más crueles, violentos, imágenes impactantes. Y no solo eso, son de las pocas mafias que tienen sucursales en distintos países. De eso estaremos hablando con imágenes impactantes a la vuelta. Yo tengo un tema más agradable que ese. A ver. Porque se viene la Navidad y muchos no tenemos para celebrar como corresponde. ¡No hay problema! Porque ya viene tragos económicos especial de Navidad. Van a celebrar sin arbolito, sin pan de pascua, sin pago, pero con tragos. Tragos económicos, una pausa y ya regresamos. Tragos económicos en Navidad. Santa Claus. Ayer se me acercó un niñito, esto es verdad, se me acercó un niñito muy pobre que vendía palitos de fósforo. No sé, unos nueve años. ¿Por qué vendía qué cosa? Palitos de fósforo. ¿Palitos de fósforo? Ni siquiera vendía la caja. Vendía las cerillas. Ay, ya. Se me acercó y me dijo... Es como el cuento. Se me acercó y me dijo, señor, ¿existe el viejito pascuero? ¿Qué viejito? Imagínate, yo lo vi y le dije, ¿sabes qué? Si existe el viejito pascuero, lo que no existe, niño, son los regalos. Ese niño nunca va a tener la posibilidad de tener un regalo. Es por eso que hoy, pensando en ese niño, en la familia de ese niño, porque hoy regresa tragos económicos en Navidad. No, justo no tener dinero y haber tenido un mal año para disfrutar en familia. No hay pavo, a lo mejor no hay árbol siquiera, pero siempre va a estar la mesa dispuesta para un trago y compartir. El primero, Patito, vamos a ir con los ingredientes, porque vamos a preparar el cola de mono barato del cola de mono del pueblo. Pues, Carielito, permiso. Son tres medidas de agua ardiente. Anota en casa. Aguardiente. Aguardiente. Dos medidas de leche de chocolate, leche chocolatada. Esta se vende, está la versión más barata en algunos supermercados. Busca esa, la más barata. Canela en polvo. Perfecto. La más barata también, por supuesto. Y dos hielos. Solo dos. Todo esto con un presupuesto de 500 pesos. Pueden disfrutar uno a dos grupos familiares. En serio. La suegra, la cuñada. Aguardiente. Aguardiente. ¿Tres medidas de aguardiente? Tres medidas. Ya le están preparando la leche chocolatada. Y esta ahí. Vamos a sacar los hielitos para que se vean. Una patita para la leche, porque estaba un poquito de canela. Y esta es la leche original, porque ahora hay tanto tipo de leche. Chocolatada, no chocolatada. Y la canela. Con o si no sé qué cosa. No, esta es leche y chocolate. Punto. Perfecto. No sé si tienes té, vida, si tienes otra mierda. No, leche y chocolate. Puede ser leche con squeak, que es más barato que la leche y chocolate. Sí, si es más barato, bienvenido sea. ¿Le pusimos la canela, muchachas? Sí, le pusimos la canela. Mira, muy importante también. La cola de mono a veces la que se vende embotellada, generalmente es un poquitito fuerte. Es fuerte. Sí, de repente cuando le dicen a la viejita, estoy probando. Y a las dos horas la vieja está curada. Exacto. Muchas veces se desveja la señora. Te lo digo porque me ha pasado con mi suegra. Saludos, no le molesta que yo lo cuente porque le pasa todas las navidades. O el niñito también que dice, papá, ¿puedo servirme? Y el niñito después vomitando al lado. Si tenemos a la suegra cagada ahí, una navidad horrenda. Este trago es muy suave para la señora mayor y para el joven. ¿Y cuánta plata ganó? Nada. Con 500 pesos. ¿Todo traigo como paguilé? ¿Vale a probarlo? A ver, lo vamos a degustar. ¿Este trago es suave o engañador? Que uno sabe por lo dulce. No, no, suave. Esto está todo testeado. Ahora, ojo, ojo. No, engañador. Que se le pase la mano un poquito porque la gomitada con este asunto. Con la leche, con chocolate. Te hace y de repente. Pero no te vayas a curar solamente. Esto, mira, tú le pones una bombilla a esto. Le pones un conejito acá y es un... Y una sombrilla. Y una sombrilla. La navidad. Feliz navidad. ¿Me pillaron? Feliz navidad. Perdón, ¿cómo se llama este trago? Este es el cola de mono del pueblo. El cola de mono de los pobres. Yo prefiero llamarlo el cola de mono de los pobres. Más pobre pero no menos rico. Maestro. No, está bueno. Maestro, ¿qué lo son de la ganda en zona seca? Maestro, por favor, no. Perdón, maestro, yo conversando y el maestro... Y el maestro con la lengua así. Va bien marcado. Con la mamá, se le cae bien. Maestro, pero... Pero esto va a ser seco. Vamos a hacerlo con calma, maestro, sí. Suavecito. No, pero maestro, con calma, maestro. Dale nomás. Está dulce. Maestro. Maestro, estamos cerrando un muy buen año. ¡Maestro! 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 Deberían envasar eso, envasar. Y usted debería ser Santa Claus. ¡Ja, ja, ja! Exacto. ¿Te imaginas el maestro llegando por la chimenea? Y uno lo viene ahí. ¡Dos balazos a ese hombre! Tenemos otro trago. Oye, rico. Está muy suave. Yo incluso prepararía otro mientras preparamos el chiste. Ok, ya. ¿Este mismo? Estamos en el chiste. Porque quizás no hay pavo, pero hay su pollito, sus papitas doradas, sus papitas duquesas, su palta mayo. ¡Ah, muy bien! Es el rudo. Un trago un poquitito mejor. El rudo. O sea, para el niño que se acercó para venderme los fosforitos, abstenerse de su familia. Son dos medidas de cacao. Vaya anotando, señora. Una medida de granadina. Granadina. Feliz Navidad. Mostacillas de colores. ¡Ah, de color! Y dos hielos. ¡Ay, lindo! ¡Feliz hielo! Esto es el rudo en honor al reno díscolo del viejito de Santa Claus. Es que está al frente de todos los demás. Sí. ¿Me llama la atención esto? ¿Me gusta? ¿Es como más de mujer, o no? Es un trago muy femenino. Más decorado. Muy femenino. Lo vamos a probar. Toma. ¿Le tengo su trago? Sí, tome, tome. Me gustó lo de la mostacilla. ¿Y el otro? Hielito, hielito, hielito. Ya lo dijimos bien. Son dos medidas de cacao. Vamos a usar dos para que tomemos las dos. Generalmente la botella de cacao te la regalan en estas empresas donde hacen la caja. En la caja. En la caja viene la botella de cacao. ¿En serio? No es mala, pareciera que sí. Oye, ya me pegó el cola de mono a los pobres. Ya me pegó el cola de mono a los pobres. Ya te pegó. Un poquito de granadina. Vamos para allá. ¿Este qué es, granadina? Granadina. Pero tiró todo el fraco. No. El lunes vamos a enseñar el pan de pascua de los pobres también. El licor de cacao, porque es pa' mina, vos al padre. Ya, está ok, ok. ¿Está ahí entendiendo o no? Sí. La mujer no gusta los tragos más bien. Y la mostacilla. Decórenla. ¿Y la mostacilla así adentro? Sí. La mostacilla la va echando a gusto. También se puede remojar el borde del vaso. Sí, la mostacilla. Ay, mire, mire, mire. Me atrevería a decir que tengo un trago ideal para cumpleaños infantiles. No, ya. Me atrevería a decir que tengo un trago ideal para cumpleaños infantiles. No, pero para los papás. Vamos a tratar. Para los papás y para los niños más grandes. Mira, mira, mira. 12 a 14 años, ideal. Voy a hacer un poco. Primero pololeo, primeros romances, ideal, el rudol. Oye, la mostacilla viene a ser como los adornos navideños del árbol de Pascua. Ay, mira, funcionó. De hecho, los colores son alusivos, sí. ¿Cómo se manejan? Maestra. Yo sé que... Mira, azúcar flor, eso. ¿Y sabés qué? Si no hay regalos, a veces... Mira, el regalo que podría ser... Un trago para el papá. Exacto. Sí. Eso lo vamos a hacer con el próximo trago. Me gustó. ¿Y lo tenemos ya? Tomémoslo. Mira, la presentación, y siendo bien honesto, la presentación no es de las mejores. O sea, parece acá, como estos son los retos de un cumpleaños infantil. Sí. Parecieron los retos de un cumpleaños infantil. De hecho, oye, parece esa o vaso de vida cuando el cae Chaya. Pero no lo es más. Eso parece. Pero no lo es. ¡Ah, mierda! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Al seco, al seco! ¡Ah! 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 ¡No suelta! ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabés qué? Es un trago... Este es un trago también que invita al amor Es un trago infantil Que invita al amor también Es como un éxtasis maestro Pero para niños De hecho, esta mostración es muy dulce ¿Cómo me gustaría que lo probaran en casa? Bueno, hágalo pues, hágalo Me encantaría que lo probaran ahora ¿Puedo cometer una locura? Si le doy a la cámara ¿Puedo cometer esa locura? Estamos en Navidad, por favor Y el duendecito de la Navidad Un duendecito Sin que se desenfoque Es un hobby Pelinaria Oye, en la red estamos haciéndose unos efectos ¡Aprende, Steven Spielberg! Se curó, se curó, se curó ya Ya, pero no le des mapos, Felipe Se está tomando todo Se está curando De hecho, se curó un poquito ¿Qué pasó, amigo? Amigo Ay, Dios mío La granadina le da un sabor especial Amigo, despierte Todavía no pasa el micro, amigo Todavía no pasa el micro, amigo Amigo, tranquilo ¡Oh, cagó, cagó, cagó! ¡Oh, oh! Lo despidieron, amigo Pero Felipe... ¡Oh, cometió una locura recién! Lo despidió malévolo Qué linda idea ¿Y ahí qué más? ¿Qué más vamos a hacer? Debe ir a patentarlo ¿Maestro? Sí Nosotros conversando acá Y el maestro con la lengua afuera No, no Maestro, por favor Es que el maestro Se le hace sus combinaciones El maestro es un laboratorio Adentro de esa guata Adentro de esa guata Hay un laboratorio Dale, a seco también Grande Santa Claus ¡La Navidad negra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apate! Había tenido un 2003 implacable Hoy día se desordena el maestro ¡Qué miedo! ¡Maestro! ¡Y el cola de mono de los pobres! ¡Maestro! No, no, no ¡Le llegó en un drop! ¿Cómo se llamó? El... Sí, eso Amazon le trajo un regalito ¡Talado, talado, talado! ¡Ya, ya, ya! ¿Usted se toma esto? ¿Yo qué? Estoy tomando, estoy tomando tranquilita Pero está tomando Está calladita la cabra Pero está tomando ¿Han notado todos los tragos? ¿Han notado todos los tragos? ¿Han notado todos los tragos? ¡Felina Navidad! Tenemos también el pino sour El pinito sour Porque es un trago Con aromático, fíjate Vamos con las medidas ¿Estás anotando, Patito? Tres medidas de menta Dos medidas de pisco Y pequeños toques de limón Limón Me gusta mucho Otra vez, otra vez, otra vez Patito, Patito, por favor ¿Vamos con la receta? Por supuesto que sí, don Felipe Son tres medidas de menta Estamos anotando, Patito Dos medidas de pisco Para las dos Con las dos Pequeños toques de limón Pequeños toques de limón ¿Maestro? ¿Me está diciendo Patito arriba? Así es, Felipe Pequeños toques de limón Oh, me pillaron Oh, me pillaron Y la hielo Sé que hasta ahora no les puedo mentir Y la primera hielo Y dos hielos Dos hielos Solo dos hielos Este es el pinito sour Bueno, tengo a cielo y en la guada Ay, es pinito porque es perro Está todo pensado acá Qué tierno Sabes que la navidad es una bonita instancia Para verse tomar el trago Con el papá, con el hermano Estuviste distanciado Un traguito te puede hermanar un poco Solo citando algo en la cultura popular ¿Es verdad que la mente es trago de puta? ¿Maestro? No sé, quizás ¿Maestro, por favor? Las muchachas vienen recién llegando ¿Cómo? Espera Maestro, las muchachas Yo he escuchado eso también Pero me encanta la mentita ¿Por qué? ¿Por qué? Es para jugarse la boga después de... ¡Ah! ¿Cómo lo hace los dientes? Las muchachas vienen recién llegando Pero lo vamos a intentar A las tres llega su taxi, maestro A las tres llega el taxi de las muchachas Lo que yo decía antes Lo que yo decía antes Que el maestro interrumpiera con su sondencia Tenemos después una esperada ¿Qué tiempo? No es que queramos incentivar al consumo de alcohol Pero a veces, en esta época Tu papá puede estar peleado con él Distanciado con un hermano Es una bonita instancia Para a través de un trago Arreglar las diferencias ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, precioso! No me digan que no es una cosa bonita Y vamos a degustar también, por supuesto que sí Tú estás testeado, ¿ah? Ya, ¿sabes qué? Don Felipe le voy a pedir Que usted se lo tome el seco Porque yo caigo Ya no querés más No, estoy lindo Si no tienes el dinero para comprar regalos No caigas en la fiebre No caigas en la fiebre consumista No caigas en la fiebre consumista No caigas en la fiebre consumista Ya, le salve bombilla por si acaso, Felipe No comete el robo Se va a revolver Ya, se va a revolver Ya, ya Una, dos, y... Hemos tenido un año como las huevas Perdón, el chilenismo Oye, nunca me debí haber venido aquí a la red Pero igual Poco rating, pero se toma harto El año de la serpiente Se pasa bien Se pasa bien El año de la serpiente Salud por la serpiente Salud por la serpiente Salud por el patre Salud, Katy Salud Katy, este sábado en Curicó A eso, a las 3 de la mañana Sí, ¿cómo se ve? Sí Te sigo Oye, me pinté con esto Dale, a ver A ver, ya dale, vamos Me pillaron No me gusta limón No me gustó Me pusiste mucho limón No, mucho limón No me gustó ¿Vos me pillaron? Salud y nadie Me voy a poner un poco de hielo ¿Sabes que aquí una medida falló? Me le quedó en el bigote Me puso mucho limón, Leila ¿Estás dicen que es un trago de putita? No importa, no importa, vamos ¿Dicen que es un trago de putita? Leila, ¿cuánto pasó? Hoy, hermano, esto es melancólico No, no, no ¿Qué pasó, maestro? No, 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 no 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 le quiero dar más, por favor Por favor, al tío no le quiero dar más Pero quiero ver eso al seco, por favor Pero es que lo veo melancólico, maestro No, no, no sabe que Me quede muy a gusto con los tragos Y quiero que usted también participe de esto Por favor ¿No? Póngale la música Oye, yo quiero agradecer a toda la red Que me permitió este año Trabajar con ustedes En distintos programas Vamos Y de esta manera Finaliza mi participación En la compañía de televisión Red Compañía chilena de televisión Red TV Vamos, vamos, señor Vamos A mierda Feliz Navidad Vamos, vamos A mierda Vamos, Feliz Navidad Vamos, señor Vamos, señor Vamos, vamos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Oh, y está malo! Maestro Cuando usted no esté Yo quiero ser El nuevo maestro En la TV Sí, señor Dale, maestro Por favor Exacto Vamos con un video De ovnis Ahora ¡Experientes X, S Ahora! Maestro, un honor Ponerte su sombrero Por favor Aquí hay una flor intestinal Sí, huella Cagosa No había visto Muchas gracias Muchas gracias, muchachas No, dale, hueón No, dale De nuevo, gracias a ti Felicito Se va a ser A la mañana Llega su taxi, muchachas Muchas gracias Lo esperaremos trabajando Oye, la mafia rusa es peor Que la mafia japonesa Que los yakuza La otra vez Y tiene toda la razón, amigo mío Trata de blancas Trata de blancas Drogas Fiestas inmobiliarias Todo No solo eso La mafia rusa Es una de las peores Las más crueles Violenta Cargados de religión Sin embargo Ellos que son Devotos de la Virgen Aunque por muy contradictorio Que parezca Son la única mafia Que tiene sucursales Casi en todos los países Extorsionando Golpeando Asesinando Y tenemos videos De todo aquello Pero vamos entendiendo ¿Cómo surge? ¿Cómo nace la mafia rusa? Por favor, su ficha Orígenes Épaca de los Zares Y la Rusia Imperial De aquel entonces Sin embargo En el año 1993 Gran parte de los bancos En Rusia Eran de su propiedad O sea A tal nivel prosperaron Que eran los dueños De la gran mayoría De los bancos De este país soviético Ese mismo año Asesinaron A 1400 personas Solo en Moscú Eran los dueños Obviamente del país Y hacían lo que querían Tan así Que el 80% De las empresas Les pagaban Claramente Por protección Derechamente Hay que entender Eran los dueños Del país Con conexiones En todos lados Con sucursales En todos los países Coleccionaban arte Explotaban a las mujeres Mandaban a matar Al primero Que se les oponía Es por eso Es por eso Considerado Más que la tragedia China Más que los Yakuzas japoneses Más que la cosa Nostra italiana La mafia rusa Es la más brutal Violente Y perseguida En todo el mundo Doño del país ¿Cómo surge? ¿Cómo nace? ¿Bajo qué necesidad? ¿Y por qué logran Prosperar tanto? En lo que nos explica El siguiente segmento La mafia roja Es un término Que engloba A todos los grupos Del crimen organizado Procedentes De las repúblicas soviéticas Que emergieron Con ánimo de venganza Dentro los escombros De la URSS Con la caída Del comunismo Varias décadas De corrupción oficial Se convirtieron En un mercado libre Para todo el mundo Los restos Del estado arruinado Quedaron al alcance De quien quisiera Hacerse con ellos Y rápidamente surgió Una nueva y rapaz Clase de gángsteres Millonarios criminales Forjados De un día para otro Su poder Y la rapidez Con la que se hacían Con él Era impresionante A mediados De la década De 1990 Había más de 6.000 Grupos criminales Operando en la Exunión soviética Se calcula Que el 80% De los negocios Pagaban a cambio De protección Y la mafia Controlaba la mayoría De los bancos Del país En buenas cuentas La mafia rusa Era dueño De este país De hecho Cuando vino Digamos la democracia Cuando dejó de ser Un país Derechamente comunista Cuando llegó la perestroika Y todo lo demás Finalmente Ellos comenzaron A tirar mal las manos Dijeron Ok Antes lo teníamos Que ser escondido A la fuerza Y como más controlado Y como más controlado Derechamente Pero después Cuando comenzaron A llegar Las grandes marcas Internacionales Del país Comenzaron a obligarle A pagar por protección De repente Ellos que Tenían sus millones En rublo Comenzaron a adquirir dólares Y de todas las monedas De todo el mundo De repente Hasta el día de hoy Se ha dicho De todas las mafias Que el Estado En algún momento Podría llegar a parar O detener La única Que es más grande Que el país mismo Es la mafia rusa Son los verdaderos dueños De ahí Ellos controlan todo Incluso De algo yo conozco Las películas piratas Las primeras que aparecen Son de Rusia Ellos se consiguen Las películas Antes que se estrenen En Hollywood Que obviamente pagan Para ganar en el comercio negro Equipos de fútbol Equipos de fútbol Son de ellos Tienen lavado de dinero Prostitución Drogas inmobiliarias Lo que tú quieras Los rusos De por sí Son como muy bravos Entonces La mafia Exacto Pero ojo Aquí viene lo curioso Porque son gente bruta Pero el Estado No hace nada en eso No, no puede hacer nada Cuando ellos son más que La mitad del país Pero fíjate que la ley Le preguntó algo Cuando dicen Son tremendamente asesinos Cruel y todo Los buenos no perdonan Cuando un italiano O una familia Si alguien te ofende Tú lo piensas dos veces En ir a matarlo Porque se viene una fuerza de vuelta Todos no están ni ahí El primero que le pone Una mala cara Se lo echan Pero ahora Aquí viene lo curioso Porque estos tipos No son solamente Gente creada en la calle Digamos Y de escasos recursos Que nacieron de ahí Algunos de ellos Que componen la mafia rusa Son abogados Ingenieros Y otro tipo de profesionales Que decidieron Abandonar su carrera Para unirse a ellos Por por el esconder ¿Qué pasa? Estos rusos Han hecho másters Son ingenieros Son economistas Es una noción Totalmente distinta Del crimen organizado No se parece a nada De lo que hayamos visto antes Esta peligrosa mezcla De sofisticación Y salvajismo Ha permitido A la mafia roja Meterse en todo Cuanto negocio ilegal Les pueda proporcionar Beneficios Incluido el comercio De armas A nivel mundial Claramente lo que vemos ahí Es que hay personas profesionales Ojo Aquí viene lo genial Algunas personas Que se meten En la mafia rusa Son pagados por ellos Carreras universitarias Es decir Vos vais a ser contador Y vos vais a ser Todos los chavullos En esa onda Vos vais a ser Tú, tú, tú Abogado Para que nos defiendas Son buenos preparados Buenos preparados Claro Porque ellos crean Un país Un estado paralelo Aparte Para que defiendan Abogados Para ingenieros Que los construyan Sus casas Vuelven así Como con la ley del mono Y el gobierno Bueno, Putin Ya no se puede meter Bueno, Putin Putin también Tiene sus pasos A menos de tránsito De hecho Él muy poco Pudo haber sido Porque obviamente El paso Digamos De la antigua Rusia A la actual Digamos Perdón De la antigua no soviética A la actual Rusia De ahí viene De la presidencia De hecho Viene en la época Los Zares Como decían Es imposible Esto no se puede controlar Al igual que los yakuzas Solo en esto se parecen Es que ellos nacieron Con los grandes Señores feudales Dueños de todos De tierra De palacio Y todo lo demás Entonces Ya nadie los puede tener Son herederos De las grandes familias Que cayeron en decadencia Y solo Viven a través Del negocio ilícito ¿Los podría diferenciar De los yakuzas Que eran excéntricos Poniéndose diamantes Los testículos Que estos son más fríos Sí ¿Puede ser? Yo creo Puede ser Porque ellos no tienen Y peores Y peores entonces Sí, son peores Porque a diferencia De los yakuzas Ellos no tienen Un código de honor Por ejemplo Ellos no se van a cortar Un dedo Se ofendieron a alguien Lo matan No, lo matan No, lo matan Y el otro Se defiende de vuelta Con una usi No, no, están ahí Son muy violentos Pero los yakuzas Son más románticos Son más románticos Sí, tienen un código Claramente oriental Que los rusos No alcanzaron a tomar Pero ojo Como les decía Pues tú preguntabas ¿Por qué los políticos? ¿Por qué el Estado No se mete? Bueno, porque ellos Como financian campaña Gran parte de los políticos Ellos los pusieron ahí Pasando y pasando Yo te compro Yo te pongo en el poder Yo te financio Una campaña Exactamente Son comprados por ellos Atención Póngale play El colapso de la URSS En diciembre de 1991 Puede haber asombrado Al mundo Pero no sorprendió A la mafia roja Durante meses Se habían celebrado Reuniones de gángsteres En las habitaciones De moteles Y en los restaurantes De toda Rusia La cuestión era ¿Quién iba a dominar Y qué? Un grupo de altos Bor De peces gordos Entre los ladrones Se reunieron En una gacha A las afueras de Moscú Sabían que el sistema Se venía abajo Y establecieron un plan Para aprovecharse Del mundo Postcomunista Claramente Como decimos ¿Por qué los políticos No los atacan? Porque ellos Los colocaron en el poder ¿Por qué otros políticos Que nos fueron puestos Por ellos No los atacan? Porque sus familias Se ven en peligro O porque derechamente Por miedo Por miedo Derechamente Sin embargo Hay videos De los crímenes Combativos por la mafia rusa ¿Se acuerdan que los Yakuza Las mafias japonesas Eran capaces de pagar con cana Decían Oye Ese político Nos está molestando Ya yo lo mato Y se van Y con televisión Una conferencia Y lo mataban Y se metanme preso Grabando Grabando Y se metanme preso Yo pago con cana Para que mi familia Le vaya bien Y después cuando salga Salgo millonario Claro Exactamente Este video Del documental Que explora Digamos Todo como se maneja La mafia rusa Habla respecto A la cantidad de crímenes Solo en un año 1400 Personas muertas Por culpa Digamos De la mafia roja O rusa Pobre Maura Rivera Los mafiosos rojos Como suele llamarseles Pronto se ganaron Su fama De implacables En 1993 Moscú fue testigo De 1400 Asesinatos Relacionados Con la mafia Mientras los jefes Del crimen Marcaban sus nuevos territorios A principios de los 90 El aumento Del número De homicidios Secuestros Y colocación De bombas Fue impresionante Era una especie De mezcla Entre el Chicago De los años 20 Y una clase De violencia Especial rusa Los gángsteres Se mataban Entre ellos Mataban A los empresarios Que no se sometían A ellos E incluso mataban A los periodistas Que escribían Sobre ellos Algo que sería Impensable Entre los mafiosos Norteamericanos He trabajado Con la mafia Italoamericana Con la mafia Siciliana Con la mafia Colombiana Y con la mafia Rusa Y creo que la mafia Rusa es la más terrible La más traicionera La más violenta De los grupos Del crimen Organizado Con los que he trabajado En el año 1993 Como decía El segmento De este tremendísimo Documental Cuando cambia La forma de gobierno De la antigua Ex Unión Soviética Finalmente 1400 personas Fueron asesinadas Para abrirse camino En esta nueva forma De estado Terrible Sin asco Y anda a hacerle algo Nadie fue Y los que tienen que pagar Con cárcel pagan De hecho Tenemos un video impactante De como Un empresario Que le estaba quitando terreno En ciertos negocios Que la mafia rusa Había invertido Sin asco Menos mal Que tenía Un vidrio blindado Sin embargo Es tanto el pavor El shock De esta persona Que sale del auto Cuando va Un sicario De la mafia roja La mafia rusa A dispararle A 20 centímetros Desde la ventana De su auto Que tremendo Ahí lo vemos El hombre estaciona Se acerca A él Que asesinó Bueno Si Sin asco mierda Ah Él es el importante Gerente De una empresa De San Petersburgo León hoy Cole Snob Se baja Pon los nervios Y va encima Al ver que no lo asesinó Lo persigue No Lo mataron igual o no No Mira ¿Cómo no lo van a haber matado? No sé Porque hay un dios en el cielo Pero este gallo Solo lo vinieron en el brazo Completamente confundido Se devolvió Se devolvió Finalmente Pero el hombre Solo fue herido Levemente en el brazo Huevo como un robot Mira Huevo como un robot Jare palo ¿Por qué paró el auto? No entiendo Esa relación De él de bajarse Él se estaba estacionando Se bajó yo creo En estado de shock De los nervios ¿O le hicieron algo al auto De repente Para que se quiera parado? No lo sabemos Puede ser también No lo descarto Pero cuando el asesino Versus versión porno Triple X En este caso La genio se agarra a toda la mina Chupa de lo lindo El original De hecho era medio corno Digámoslo Sexo Muerte Y hasta humor Todo eso por supuesto Ahora Y será el término Un humor visceral Muchas gracias por haber compartido Con nosotros Y a ustedes también Nos vemos el lunes Muchas gracias Adiós Chau 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 Chau